Recién hablábamos de que va a estar estallado el país, de que van a hacer paro. Bueno, las organizaciones sociales tienen una reunión mañana con la ministra de Desarrollo Social para ver si arreglan el aumento del 50% de entrega de alimentos y de herramientas. Si no hay un acuerdo, va a haber corte de rutas. Hoy salen todos de vuelta a la calle. Ya dijeron. Mirá, toda la unidad piquetera. Ah, mirá a los amigos. ¿Qué pasó el barbijo de Pérez? Sí, está como para ese papá de nuevo. ¿Qué tal? ¿Papá Noel en el Alto Palermo va a Pérsico, no? No, acá. Ahora, son aburridos. Te digo una cosa. Son pelotudos y aburridos, ¿no? Porque, con todo respeto, digo... ¿Cómo aburridos? No se puede poner la cara de Madonna. ¿A vos te parece que está remera? Donata. Va un nene, Donata. Atahualpa, su pan. ¿Puede que Atahualpa estaba en Francia, acodado en un local, y fue un argentino y le dijo, Donata, somos argentinos viviendo acá. Ah, muy bien. Y se va a hacer un asadito y se viene con la guitarra. Y dice, la guitarra no come carne. Listo. Muy comunita, muy conveniente, porque si no sacaba entrada, no se le sacaban una canción, igual que la negra Sonsa. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vos sabés... Basta el borracho que se lo lleve. ¡Basta, che! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡Amigo! Sí, ¿qué pasa? Bueno, dos cuestiones. Una, Macri le dio el guiño a Patricia, la imagino presidenta, dijo. Bueno. Eso por un lado. Y Esper dijo que quiere ser gobernador. Está bien. En la provincia de Buenos Aires. Yo quiero jugar en los Globetrotters. Vas a poder si te forzas. Te da la altura a todo. Si te forzas, vas a llegar. No, ojo que hay petizos. Hay petizos que juegan en el básquet. Hay petizos.